Consentimiento informado. Este es tu seguro de vida. Tienes que leerlo junto con tu cliente o la persona que te ayude en recepción. Es muy importante que no solamente se lo des, que te asegures que tu cliente lo entienda. ¿Por qué? En este hablamos de lo que va a pasar después, qué reacciones puede experimentar y también nos dice cuándo un cliente no es candidato por alguna cuestión médica. Entonces es de suma importancia que tu cliente lo entienda, no solamente lo lea.